¡Sáquenme de aquí! ¡Tengo que salir para afuera! ¡Bájenme para abajo! Ni siquiera me leyeron mis derechos. Me tenían que decir que tengo derecho a guardar silencio. ¡Nadie me dijo que tengo derecho a guardar silencio! ¡Burro! ¡Tienes derecho a guardar silencio! Lo que no tienes es la capacidad. Debo mantenerme sereno para no caer en la locura. ¿Shrick? ¿Burro? Ya tardé.